Estamos con el coordinador de la provincia de la nueva provincia, así en el centro de la ciudad de la ciudad. Iniciamos los trabajos, ¿ya cómo han venido coordinando este trabajo? Este trabajo ya hemos venido coordinando desde 2020. A partir de la fecha de 2020, en abril, hemos coordinado, junto con mis moradores de acá de la parte baja, que se llama Alfonso Rodríguez Torres, y Nueva Urbanización, motivo por la escasez de agua que hemos estado sufriendo temporalmente, en los meses de esclarecimiento de agua. Y por esa razón hemos tomado esta decisión, todos los moradores, de poder sacar esta nueva línea para beneficiar a todos los moradores que estamos en estos sectores conformando, que es Alfonso Rodríguez y Nueva Urbanización. ¿Cuántas familias son en este sector, señor? En este sector de Nueva Urbanización tenemos un promedio de 150 familias, a excepción de los sectores que es Alfonso Rodríguez Torres y el otro, ¿cómo se llama? Otras barriadas que son promedio de 500 familias, un promedio de 500 familias y 150 familias acá que pertenecemos a Nueva Urbanización. ¿Centre un poquito de problema en cada trabajo, no? Porque hay señores que dicen que van a tener agua, hay otros que no van a tener agua, los de parte de arriba del cerro. No, claro, ese comentario como vemos ahorita de algunos moradores de la parte alta del cerro, que en la cual siempre han tenido, no les ha faltado esa agua, entonces resulta que ellos se están incómodos pensando que nosotros no vamos a compartir, como dice el agua, que gracias a la empresa Casa Grande nos está beneficiando todavía. Pero no es así como ellos piensan, sino que siempre se va a compartir esa agua y se va prácticamente a beneficiar todos, en la cual lo que queremos es solucionar este problema para evitar, como dice, esos contratiempos, esos enfrentamientos. Pero siempre, en todo sitio, en todo lugar, siempre hay personas, como dice, que siempre hay personas, obstáculos, que en la cual no dejan trabajar. ¿Quieren qué? Tener el beneficio, por su cuenta prácticamente, sin ver la necesidad de otros. Pero gracias con el señor alcalde, John Vargas Provincial de Ascope, gracias al apoyo de él, estamos obteniendo lo que se ha venido, se ha venido a ese propósito de hacerlo realidad. ¿Ese punto que se va a instalar pertenece a la empresa, al reservorio? Sí, ese punto sí, esa es la línea que se va a sacar, es de la tubería que sube hacia el reservorio que es de la empresa. Es un agua que prácticamente nos proporciona la empresa. Y la, y el, ¿cómo se llama? La tubería, gracias a la empresa todavía los sostiene, y la, y el reservorio. Pero el motivo que no se puede contener el reservorio, o hacerle, como dice, darle vida, es por motivo de que ese reservorio también tiene un colapso ya, que en la cual no se puede reservar agua. Y ya se ha, ya se ha visto, ya se ha inspeccionado de que no se puede reservar agua, como debería ser. Y para esto tendríamos que más adelante ver cómo solucionar este problema con mis moradores, y salir, como dice, y poder hacerlo, porque algún día se va a tener que necesitar este reservorio. Eso señor, gracias también.